Looking back at me, I see that I never really got it right I never stopped to think of you I'm always wrapped up in things I cannot win You are the antidote that gets me by Something strong like a drug that gets me I... I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know I only need to take up a test I don't know, I don't know I'll take up a test I don't know, you can't hold up bad I want to hold you The time that you take up In a Cargar the explosive What you could do is With a T71 Han tenido tanques rápidos como el Batchat, el T71, el 1390, bueno el 1390 lo llevo todo oro pero da igual, el 1390, tanques así rápidos de cargarlo del 50B, no, es mejor aprovechar esa velocidad para cogerles el lateral, claro es que si estás muy lejos pues tiras explosivas y ya está, pero el 50B que tiene 50 balas, sí, y además es un calibre medianamente potente, pero a lo mejor este cañón, la mitad de las balas que tires con explosiva pues... directamente rebotarán, pero bueno, vamos allá con esta partida, te ha salido un mapa bueno, un matchmaking no tanto, teniendo en cuenta que ha salido en tier 10 y que tus tier 10 están ahí, aunque tenéis un 53% de probabilidades de victoria, sus artillerías son bastante, bastante buenas, las dos importantes y la de tier 6, tiene muchas partidas con la de tier 6, así que tendrá una tripulación que mínimamente en manos de armas y bombillas y ha sido inteligente al poner las habilidades, así que bueno, vamos a darle a play y a ver que pasa. Estoy pensando hacer con Doop esto de en qué fijarse durante los 30 segundos que tienes para cargar, o en qué fijarse los dos primeros minutos, si tenéis ordenadores como el mío que a veces no carga en los 30 segundos, si estás ahí en el minuto 49.00, o en el minuto 14.00 que acabas de empezar, así que en qué fijarse los dos primeros minutos de la partida. Bueno, el señor de Drag Black aprovecha para hacer la pintada rápida, te la has jugado mucho con esa pintada tan, 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 tan agresiva. Sí, sí, bastante, de hecho, lo que no llego a entender es por qué el bachat no me ha aparecido a mí en el visor cuando tú la has disparado. Otra cosa que odio es tener una bala menos en el cargador. Yo personalmente no me gusta nada en absoluto, pero nada, ¿eh? Uf. Siempre estoy pensando, jo, y si me saltan ahora, ¿qué hago con una bala menos? Bueno, ahí has optado por la opción inteligente, que es que estás medianamente seguro de que te ha pintado el 1390, así que te tiras para abajo y no pintas. Ya vemos que la artillería está intentando cazar al Patton, que es sin duda un jugador peligroso en el equipo. Aunque estando, también soy personalmente, no me gusta, uy, no me gusta mucho asomar con el Patton, prefiero las largas distancias con el Patton, en las que uno tiene la visión necesaria y los demás no, así que bueno. El T-37 ha tenido mala suerte ahí, se iba a colocar en un seto y el DLC pues ha aparecido por ahí. Lo ha pintado y el Japán T-100 ha dicho, guap, un T-37. Así que bueno, vamos a ver qué decide, parece que va a cruzar las vías, eso es. Es un mapa que te da muchas opciones con un ligero, de hecho, estos tipos de mapas suelen ganarse los equipos que tienen el ligero más bueno, o no vamos a decir más bueno, el ligero más inteligente de la partida. Porque un ligero inteligente se mantiene vivo hasta el final, y si ve que está muy tocado pues directamente deja de pintar ese ligero, porque sabe que en algún momento se va a necesitar que hagas una pasada rápida con tipo 13-90 o cosas así. Acabo de ver la estela de una artillería que está tirando penetrantes. Os fijaréis, bueno, os podéis fijar, no porque yo tenga el mod instalado de las trazadas, que también, pero normalmente cuando es una penetrante, la estela que deja la bala es mucho más corta y mucho más rápida. Y se suele ver bastante bien. Bueno, cuando llevas 20 y pico mil partidas en este juego, al menos lo ves bastante bien. Estáis teniendo mala suerte, vais perdiendo 0-3, sin embargo, estás pintando bastante y no están pegando, cosa que me sorprende. Bueno, no, no me sorprende. Acaba de tirar otra artillería penetrante. Si os fijáis, justo detrás del tiro que le ha dado a la object, ha caído un tiro un poco más rápido que al tirar penetrantes, pues no ha hecho nada del splash, lógicamente, porque no tiene splash. Te has debido de recorrer ya una serie de kilómetros, eh. Bastante, bastante, bastante importante. El Japán 310 subido ahí arriba. Es muy peligroso y estaría bien que alguien lo sacara rápido. El T49 es el que tira, vale. El T49 creo que tiene un engañón pequeño, si no voy mal. El de 90 milímetros explosivo. Que dispara cada 5 segundos o así. Es engañón contra tirochos blandos por el culo, tipo T32, T34, Pershing T44 si lo pillas bien. Tienen, en conclusión, todos los americanos, más artillerías y tanques de culo, normalmente, suele ir bastante bien. Pero bueno, sinceramente yo si algún día tengo el T49 creo que lo llevaré con el troll. De otras cosas porque lo probé en la T-Server en la versión en la que salió y... Y estaba muy bien con ese cañón. El pato es alucinante, en pocas palabras, que esté a full. En esa zona. No se pinta el Japán 3100. Y al no tener bombilla no sabes si él te ha visto a ti o no. Aunque sería extraño que tú no vieras al Japán 3100 y él te viera a ti. Ahí está el pato ya comido del IS-7. El IS-7 va a recibir el castigo. Otra artillería... Que parece... Puede ser la Tiger que está tirando penetrantes. Pues no lo sé. El pato está tirando problemas y has decidido venir a ayudarle. ¡Hala! Ese choque. Has... Has protegido muy bien al pato, ¿eh? De hecho te estaba... ¿Ves? Te estaba mirando con cara... El pato estaría poniendo una cara bastante, bastante importante. Y le has metido 671. Es que nunca hay que subestimar el poder de un T71, ¿eh? Con ese cargador que en 20 segundos te carga 900 de daño es... Es peligroso. El pato ha decidido la opción de hacer S. Es muy buena elección. Y tú... Parece que vas a saltarle al 390. El E100 lo ha cazado con la explosiva y acaba de disparar el Yepan del E100. Que le acaba de cascar mil a nuestro E100. La artillería está ahí. Si habéis visto la estela. Justo ahí donde estoy apuntando yo. Ahí está el Yepan del E100. La 261 parece que está ahí. Aunque puede ser que esté en todas. No sé si era tu compañero que tiraba penetrantes. O es el primer tiro que veo que cae de tu compañero. Luego lo comprobaremos. A ver. Y este creo que es el final desafortunado que me dijiste que tendrías. Te caza la 261. Exacto. Te caza la 261 de una forma... Interesante. Pues bueno, esto ha sido todo aquí. Y nos vemos en el informe de postpartida. Adiós. Bueno, estamos aquí en el informe de postpartida. Y ha hecho 825 de daño. Una cantidad normal para salir en Tier 10 con el T-71. Lo importante son esos 3521 de daño que ha hecho sobre espoteados. Que ha sido al S7, al 140, al Yepan del 161, 120, 704, 1390, 1375... Y más cosas que no salen porque están abajo. El final, ese apocalíptico en el que te pilla la 261 es muy gracioso. Pero bueno, que se le va a hacer. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.